Estamos muy contentos ahora de podernos presentar a ustedes, después de un largo intermedio, un ciclo dedicado al cine y a la figura de Pier Paolo Pasolini. Su figura inquietante, multifacética y contradictoria es, antes que nada, la de su propia experiencia, la del que no se aparta ni por creencias ni opiniones. Pasolini habita estas contradicciones, por eso es comunista y católico, miembro activo del Partido Comunista Italiano y de la Iglesia. Su lectura al catolicismo y de la Iglesia es propia y así resuelve el dilema entre lo estético y lo ético. Él puede conocer de primera mano, decía Pound, la condición excepcional del poeta. Esto lo hace reconocer en los jóvenes de los barrios más pobres de Italia una manera de ser que la educación pública contradice al enseñarle a los niños problemas, lo mismo que a los niños burgueses. Claro que esa es una notoria contradicción de la Italia democrática y del mismo Partido Comunista. Uno podría decir que la libertad de Pasolini es inseparable de su ruptura del poder, frente al poder. Si es católico, frente al poder eclesiástico. Y si es marxista, frente al poder político. Bueno, ahora dejo con ustedes a Pablo Corro, que comentará esta notable y dura política que es teorema. Pablo es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Es académico, investigador y en teoría del cine del Instituto de Estética de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica. Y es director del programa Magister en Estudios de Cine de la misma universidad. Una última cosa. Mi propia y corta lectura de la película es que el teorema, la destrucción de la burguesía, no viene por la revolución, sino por la llegada de un ángel irresistiblemente bello, seductor y destructor. Los dejo ahora en las buenas manos de Pablo. Gracias. Está con el micrófono silenciado, Pablo. Ya, ahora sí. Perdonen, tenía el micrófono silenciado. No es fácil gobernar todos estos recursos, ¿no? Es un cambio grande. Quería agradecer al CEP por esta invitación. Es una invitación que me hicieron por ahí por diciembre, más o menos, y que se pudo concretar pese a todas las adversidades que estamos viviendo todos. Bueno, que se puedan hacer, estas actividades son alentadoras, ¿no? Entonces, gracias Ernesto, gracias Anton. Anton lo conozco hace un tiempo directamente, creo que alguna vez estuvimos en una misma aula, yo como profesor, él como alumno. Teorema. Entonces, yo voy a hablar sobre Teorema de Pasolini, pero naturalmente, dado el formato que estamos usando, más bien lo que voy a hacer son unos apuntes sobre la película Teorema, que todos ustedes saben que es un libro-perícula Teorema, ¿no? Entonces les voy a compartir mi pantalla porque voy a usar unas láminas para que el planteamiento sea más fluido. Ahí hay algunas imágenes de la película que van a servir para conectarse con esa obra, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. ¿Se ve? ¿Me pueden confirmar? Se ve, ¿dónde está? Ya, bueno. Teorema de Pierpaolo Pasolini. Lo primero que hay que recordar, ahí hay una de tantas fotografías de Pasolini, ¿no? Pasolini era un tipo bien fotogénico, muy versátil, que Ernesto lo decía, su versatilidad no solo era ideológica, ¿no? Sino que también era un tipo que tenía unos planteamientos en su vida atractivos en términos escénicos, fotográficos, ¿no? Cuando jugaba el fútbol, hay fotografías de él jugando el fútbol y picado reclamándole al árbitro. También aparece en algunas fotografías visitando las villas, las poblaciones, las chabolas de las periferias de Roma, donde él mismo había vivido cuando había viajado en su juventud con su madre una vez que habían dejado a su padre, que era un militar que estaba totalmente alcoholizado, ¿no? Entonces hay un gran repertorio de fotografías de Pasolini. Me gusta esta foto, la ocupamos en el 2014 para hacer un coloquio. Preparábamos un gran coloquio sobre los 40 años del asesinato de Pasolini, que no se pudo hacer porque hubo varias personas enfermas. En fin, esta es la fotografía que ocupábamos. Pero lo que quiero recordar con esta fotografía es que Pasolini, antes que cineasta, es un poeta. Un hombre vinculado a las letras, ¿no?, prioritariamente. Una persona que hace una tesis doctoral de filología, ¿no? Muy interesado sobre todo en las lenguas dialectales de Italia y particularmente de su región del Friuli, ¿no? Una especie como de investigador de la lírica de su región. Su poesía va a determinar en buena medida su cine, ¿no? Va a ser relevante para su cine. En el sentido que va a ahondar mucho en la potencia de la palabra. Va a ser un cine dialogal, en gran medida. Y también va a determinar la ausencia de la palabra, ¿no? Una película como Teorema, donde no hablan nada, es la película de un poeta, ¿no? De alguien que piensa el silencio también. De alguien que concentra la función de la palabra solo en dos momentos, ¿no? Cuando la hija y el hijo le dicen al visitante y la madre, ¿no? Cómo su vida se va a destruir por su partida. Yo diría que en el periodo previo a su acceso al cine, que fue un acceso muy rígido inicialmente con la película Acatone, él mismo dice que le da mucho susto mover la cámara, por eso ocupa muchos planos generales, muchos planos generales geométricos que parece que vienen de la pintura del 480, ¿no? Hay un matrimonio inicial en Acatone, que es gente campesina y gente marginal de Roma, que está reunida en un matrimonio y hay planos que recuerdan la última cena, ¿no? Muchas últimas cenas de la pintura del 480, ¿no? Y eso no era tanto porque él tuviese una teoría sobre el plano general, era porque le daba miedo mover la cámara, porque era alguien que no tenía ninguna formación, era un vínculo más bien intuitivo. Ahí hay cuatro obras que yo creo que le dan un sustrato argumental, le dan un sustrato retórico, un sustrato simbólico al cine que va a hacer Pasolini, que son las cenizas de Gramsci del año 57, poesía en forma de rosa, que es una antología poética de su obra entre el 61 y el 64, y ya en el orden de la prosa, dos novelas cortas, Ragazzi di Vita, que no supe cómo traducirlo porque querría decir como muchachos de la vida, pero son muchachos que hacen la vida, que hacen la calle, ¿no? En España le tradujeron como los chicos del arroyo, un título bien raro, y una vida violenta, ¿no? Que ambos se refieren a muchachos marginales, a muchachos que se mueven entre la prostitución y entre la posibilidad de acceder por la vía militante, política, a un otro grado de conciencia sobre lo real. Entonces eso es lo primero. Otro dato que ya es más bien de orden contextual, es que en el año 68, cuando Pasolini hace teorema, el neorrealismo está bastante lejos, ¿no? En términos de la ortodoxia de la teoría del cine, el neorrealismo empieza con la película Obsesión, de Luquino Visconti, que es una versión del cartero llamados veces, la novela de James Cain, y termina, digamos que a fines de los 50, ¿no? Ya una película como Rocco y sus hermanos, también de Visconti, es una película que se hace un poco en el contexto productivo de un neorrealismo de estudios de cine, ¿no? Ya el neorrealismo por las condiciones económicas de Italia, esa reconstrucción material, esa reconstrucción económica favorecida o impuesta por los Estados Unidos, ¿no? Ya no le da sentido a esto de hacer un cine pobre en la calle, ¿no? En el año 68 ya se ha impuesto como un referente mundial la obra de Antonioni, por ejemplo. La serie de la noche, la aventura, el eclipse, el desierto rojo. Más bien, hemos pasado desde una reflexión desde las periferias, desde las márgenes, desde la pobreza, desde la ruina, hacia más bien el escenario de una burguesía que no tiene objetivos, ¿no? Una especie como de clase media que protagoniza dramas existencialistas de vidas vacías, ¿no? Muy claramente, por ejemplo, en el caso de la película La Noche o El Eclipse. Quiero nombrar un texto que se llama Cine de Poesía. Cine de Poesía es una ponencia que hace Pasolini en un festival de cine de izquierda, ¿no? En los 60 habían festivales de cine, digamos, que no tenían una definición política, sino que más bien estaban vinculadas a los esquemas de la industria, pero habían otros que tenían una cierta esquemática ideológica, ¿no? El festival de Pésaro, el festival de Locarnot, eran festivales de izquierda, ¿no? Y en Pésaro, el año 65, Pasolini hace una ponencia que es una especie de poética, una definición de orden semiológico, semiótico, desde su formación profesional como semiólogo, sobre lo que él entiende por la lengua del cine, ¿no? Asocia al cine a la noción de lengua y propone esta teoría de cine de poesía. Y la voy a tratar de abreviar para que entendamos en qué territorio nos estamos moviendo cuando vemos una película como Teorema, ¿no? Para Pasolini, todos vivimos la vida como una lengua. Experimentamos la vida, la leemos. Es una lengua vívida la que define nuestra existencia. Nosotros leemos la realidad. Y en esa vivencia lingüística de la realidad, en esta especie como de codificación existencial de la realidad, frente a ese hecho, dice Pasolini que el cine corresponde a una lengua escrita de la realidad. Nosotros fijamos y codificamos aún más la imagen de lo real, ¿no? El devenir audiovisual de lo real. La llama lengua escrita. Pero dice, pero hay cierta variación de esa lengua escrita de lo real que es el cine, que podríamos llamar variación poética. Habría una lengua poética de lo real en el cine. No todos los cines ensayan esa lengua poética, ¿no? Hay ciertos cines que dejan entrar en su flujo perceptual, en su flujo discursivo, en su imaginación audiovisual, esas fuentes de la lengua que en la vida cotidiana nosotros refrenamos, que son el mito, el sueño, la efusión religiosa. Dice, hay un cine de poesía que se escribe con esos materiales, y que no solo se escribe como materiales argumentales, como temas, ¿no? Uno diría, bueno, claro, Pasolini ocupa los materiales del mito, por ejemplo, el mito trágico, y hace Medea y hace Edipo, ¿no? Y también ocupa el relato, el cuento popular, ¿no? En donde se mezclan, por momentos, saberes del orden mundano con el orden religioso, y ahí están los cuentos de Canterbury, y ahí también está el de Camerón, y ahí está las mil y una noche. No, pero es más que eso. Dice, el cine de poesía también define una manera de mirar, es decir, un modo de conducir el punto de vista, ¿no? Y va a circunscribir esa confusa figura audiovisual del cine de poesía en una técnica que él mismo practica, y que se practica bastante en el cine de los 60, en el cine de Antonioni. Por eso él pone a Antonioni dentro de los cineastas de poesía, y pone a Fellini dentro de los cineastas de poesía, y pone a Godard dentro de los cineastas de poesía, que son esos cineastas que deliberadamente confunden el plano de lo objetivo con el plano de lo subjetivo. Una confusión entre aquello que pareciera ser el punto de vista del relato que observa el personaje, pero ese punto de vista está afectado por la emoción del personaje. Bien, con esas vagas pinceladas de contexto y de una cierta teoría general de Pasolini sobre el cine, entonces entramos en teorema, ¿no? El primer punto que me gustaría plantear es esto que yo llamo la poética del visitante, ¿no? Estamos usando la noción de poética, como se usa en la teoría del arte, en la historia del arte, en la estética, como una especie de esquema sobre las posibilidades expresivas, ¿no? Las reglas expresivas de un medio, de un tema, de un objeto, ¿no? Gaston Bachelard, cuando dice la poética del agua, está diciendo cuáles son las reglas, cuáles son los modos característicos, cuáles son las tendencias habituales, en virtud de las cuales la literatura de cierto periodo, la literatura francesa del siglo XVIII, XIX y XX, se usa el agua como imagen simbólica, ¿no? Entonces, el visitante, el personaje que interpreta Terence Stamp, ese joven que llega a esta casa de una familia burguesa, industrial, y que les cambia la vida para bien, para mal, que llamamos el visitante, a veces en algunos ensayos sin muchos fundamentos se lo llama el ángel también, ¿no? Como si se asumiera de entrada que esté una especie como de epifanía, ¿no? Como una revelación de lo sagrado. Yo sostengo también que aquí también hay un pensamiento sobre lo sagrado, pero prefiero remitirme a la figura que se ocupa más habitualmente, el visitante, ¿no? Lo primero que quiero decir, a partir de este personaje y de lo que ocurre en Teorema, es que la situación que se nos plantea no tiene antecedentes, no sabemos nada de esa gente. Sabemos que probablemente la hija va a la universidad, la vemos saliendo, que el hijo está en un colegio superior, la mamá está en la casa, el papá sale de la industria en un Mercedes Benz, no sabemos mucho más, no sabemos cómo se llaman, no tienen nombres, ¿no? Son personajes que vienen del esquema literario que nos propone a comienzos del siglo Franz Kafka, o que nos propone a fin del siglo XIX, Knut Hamsun, el premio Nobel noruego, ¿no? Son personajes y funciones. La madre, el padre, el hijo, la hija, la sirvienta. No más que eso, ¿no? No hay un gran desarrollo sobre eso, no hay mayores antecedentes sobre lo que está pasando en esa familia. Es un esquema de personajes y funciones y de una situación simbólica, ¿no? Ese simbolismo no es un simbolismo de cuento infantil. Acá estamos frente a una clase social precisa, ¿no? La película empieza con un micro documental muy extraño en donde unos obreros son entrevistados por un periodista, dada la rareza de que al parecer el patrón le ha entregado a los trabajadores la empresa, ¿no? Y estaría eventualmente aburguesándolos, ¿no? Es un problema político que se plantea ahí y que vamos a entender al final, ¿no? Cuando entendemos que el padre abandona todo, ¿no? Entonces, primero, esta es una cuestión simbólica. Son personajes y funciones, ¿no? Y la aparición de este personaje tiene algo así como en el orden de los relatos tradicionales, que también son personajes funciones, ¿no? Reiteraciones de funciones, el héroe, el antagonista, el auxiliar mágico, el que le descubre al personaje cuál es el verdadero estatuto de la realidad, la herramienta mágica, surgen a partir, se describen por esta aparición del personaje. Ahí, justamente, el padre está leyendo la carta, el telegrama, en donde se indica que él va a llegar. Y llega, y en el plano, en el fotograma que está inmediatamente abajo, ya llegó y se está haciendo una especie de recepción. Es muy evidente que hay un uso simbólico del color. Pasamos de una secuencia inicial blanco y negro, salvo en el momento del documental, que podría ser una imagen del futuro, pero cuando nos presentan al padre en el auto en la fábrica blanco y negro, cuando nos presentan al hijo, a la hija blanco y negro, cuando llega el cartero, que es un personaje muy gracioso, que llega bailando, aleteando, Nineto Davoli, el compañero de Pasolini, su pareja, ¿no? El amor de Pasolini hasta el momento del asesinato. Y entonces, de inmediato pasamos al color. Es decir, el personaje trae el color. El personaje es la llave del color. Con todas las referencias simbólicas que tiene el color, ¿no? Con todos los elementos de, digamos, de analogía con los motivos de la vitalidad, ¿no? Pero hay que reconocer algo. Los colores de teorema no son colores muy intensos. La paleta de colores, el pantone de colores que ocupa Pasolini, es una paleta más bien cargada al celeste, al verde, ¿no? No hay un barroquismo cromático, no hay un colorismo carnavalesco como vamos a encontrar en Pasolini, en el de Camerón, en los cuentos de Canterbury. Incluso en su última película terrible saló las 120 jornadas de Sodoma, ¿no? Aquí el color, que es una especie como de estado de revitalización de un mundo, es un color tenue, ¿no? Y quizás después podríamos especular por qué. El modo en que pasamos del blanco y negro al color, o el modo en que debiéramos entender quién es este personaje y por qué mandaron el telegrama que llega, forma parte de algo que vamos a llamar causalidad incierta. Nosotros en el cine, nosotros en la literatura, tenemos dos órdenes de relato, ¿no? En donde una acción es seguida por una reacción. Alguien hace algo y cambia el estado de cosas. Es una causalidad directa, ¿no? Pero hay otros relatos donde pasan cosas sin que nos expliquen muy bien cuál es su causa, ¿no? Como si hubiese una elipsis, como nos estuviéramos perdiendo algo entre medio, ¿no? Hay un régimen de sentido que a veces lo estudian los antropólogos para explicar la distinción entre mundo mítico, mundo mágico, es decir, conciencia mítica, conciencia mágica, la magia, ¿no? La magia es un orden de causalidad incierta, ¿no? Un tipo hace algo y cambia una cosa, pero en nuestra lógica, en nuestro orden de racionalidad, no entendemos cómo se explica esa acción-reacción. Creo que esto es bien importante para la película. Decía recién que algunos exégetas, algunos críticos, algunos teóricos, algunos ensayistas, algunos espectadores, que comentan la película, se refieren a esta película como una película de asunto sagrado, ¿no? Bueno, Ernesto definía a Pasolini en el orden de las contradicciones como un católico y un comunista. Yo profundizaría esas, digamos, las contradicciones hasta el punto de la incertidumbre, ¿no? Yo nunca he logrado saber realmente si Pasolini era un católico o no, o al menos un cristiano. Sé que adoraba a su madre, que era muy católica. Sé que cuando niño y en su juventud también habría abrazado el catolicismo, pero después había abjurado el catolicismo, pero había pensado mucho el tema del cristianismo en sus películas y el imaginario de lo católico en sus películas. Y así también es un comunista que es expulsado del Partido Comunista por sus acciones escandalosas, por su homosexualidad, cosa que no nos extrañaría, ¿no? De la severidad en ese orden que tiene el Partido Comunista. Pero era una especie de personaje que adhería a un comunismo, a un marxismo ideal, ¿no? Hay muchas pruebas en el cine de Pasolini de su vinculación con el motivo sagrado cristiano, con la imaginería católica, ¿no? Sus películas anteriores a Teorema, como Acatone o Mama Roma, aparece mucho el tema del martirio de los pobres, ¿no? Personajes que sufren, prostitutas, cafiches, que sufren, que tienen castigos sociales, que son sometidos por la policía, y entonces suena en los momentos del sufrimiento la pasión según San Mateo de Bach, que también va a sonar en su versión del Evangelio según San Mateo, ¿no? Es decir, Pasolini va a proponer una teoría sobre el martiriologio de los pobres en el milagro económico italiano, ¿no? Pasolini sostiene que el capitalismo que se instala en Italia arrasa con una cultura, arrasa con muchas culturas, con la cultura del sur, con las culturas dialectales, corrompe el pensamiento de las clases trabajadoras del mundo campesino, y estos personajes que son verdaderos rufianes, hombres y mujeres, realmente son víctimas de un sistema en su teoría. Él llama al capitalismo en Italia genocidio cultural. Esas son las palabras que él ocupa, ¿no? Entonces, los personajes miserables de Acatón y de Mamá Roma son personajes que, de alguna manera, reproducen el martirio, la pasión y la muerte de Cristo. De hecho, el hijo de Mamá Roma está amarrado en una cama en el hospital de la cárcel, y amarrado en esa cama reproduce la imagen de Cristo en la cruz, ¿no? El Evangelio según San Mateo es una especie de adhesión incuestionable a la persona de Cristo, ¿no? Y de la persona de Cristo en el Evangelio según San Mateo. Ni en el de Lucas, ni en el de Juan, sino que en el de Mateo. Y le dedica la película al Papa Juan XXIII, y aún así afirma que es ateo, ¿no? No se puede entender lo que está planteando. En el año 64 hace un corto sorprendente, esto anterior a Teorema, que se llama La Ricota, que forma parte de una película de cuatro cortos que se llama Rogopak, donde hay una parte de Rossellini, de Godard, de Pasolini, de Goretti, ¿no? La Ricota es sobre el rodaje de una película sobre la pasión y muerte de Cristo en la Fuera de Roma. Y ese rodaje, el director que está rodando la película es nada más y nada menos que Orson Welles. Es decir, Orson Welles actúa como director de cine, interpretando a un director de cine en una película de Pasolini, ¿no? En esa película, cada vez que dicen motor, es decir, filmando, pasamos a ese tipo de imagen en color que ustedes ven al lado, ¿no? Ahí estamos viendo el descendimiento de la cruz. Y es un descendimiento de la cruz que está repitiendo una, dos, tres, cuatro pinturas que conocemos o que hemos visto del siglo XVI y XVII, XVII particularmente, ¿no? Es decir, cuando vemos la película filmada, hay color, pero un color y una composición escénica y una iconografía que recuerda la pintura. Pero afuera, en el making of, en el backstage, es en blanco y negro. Y en el backstage, la película se centra en un personaje pobre que interpreta al buen ladrón y que está actuando ahí simplemente porque tiene hambre y porque tiene que darle a comer a los hijos. Y tiene tanta hambre que termina muriendo en la cruz. Entonces, ahí hay una teoría también sobre el cristianismo, ¿no? Que duda cabe. Y es una teoría sobre el cristianismo que incluye una teoría sobre la iconografía cristiana, ¿no? Uchelache, Ucheline, Pajarito y Pajarraco, una película que plantea el motivo, aparece el motivo del monje, de algunos santos. En el Decamerón, monje, santo. Y en Edipo está el tema de lo sagrado, pero lo sagrado trágico, ¿no? La fotografía en blanco y negro, que estoy mostrando ahí en la fotografía, en donde el actor Franco Chitti, que interpreta a Catone, acaba de ser golpeado en una población porque trató de regresar a la casa de su mujer y donde está su hijo, después que lo había abandonado para dedicarse a Proxeneta, ¿no? Y le dan una golpiza. Y mientras lo golpean en el suelo, se escucha un movimiento de la pasión según San Mateo. Ya que estamos en el tema de Cristo y estamos acá porque queremos verificar hasta qué punto la película Teorema, algo tiene que ver con el pensamiento sobre lo sagrado o no, o sobre una especie de uso de la figura de lo sagrado para cuestionar el pensamiento de la burguesía, ¿no? Que no sabe entender qué es lo que es el amor en el orden del pensamiento de Pasolini, que no sabe entender qué es el sentido de la entrega que separa el sexo del amor, ¿no? Es un tema importante en la película Teorema. Me voy a referir a la palabra de Cristo. En el fotograma donde aparece el joven con bigote y barba que es Cristo, que es Enrique Irasocchi, ese joven actor catalán que un día lo vio en la calle Pasolini y lo fichó de inmediato para Cristo, hay una larga secuencia central del Evangelio según San Mateo en donde Pasolini reúne todos los sermones de Cristo, todas las parábolas, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, todo junto. Es un montaje en donde siempre vemos eso, vemos a Cristo en primer plano y escuchamos su discurso y pasa de un discurso a otro y lo único que cambia el fondo, día, noche, cielo despejado, cielo con nubes, con la capucha puesta, sin la capucha puesta, es una especie de trance de discurso, ¿no? Es como si el discurso de Cristo, a pesar de que cambiaran los espacios y los tiempos, porque va cambiando el plano, fuese una especie de corriente transtemporal. Es como si Pasolini quisiera decirnos que en realidad lo que existe realmente, lo que tiene potencia al margen de las instituciones, de la iglesia, es el discurso de Cristo, la cualidad transhistórica de Cristo, la apelación radical que hace al hombre a través del amor el discurso de Cristo, ¿no? Bien, el plano que aparece al lado, que no tiene la misma calidad, porque lo saqué de no sé dónde, se ve bastante mal, es el de un joven que tiene una deformación en la cara. Es uno de los episodios del milagro, ¿no? Cristo sana a muchas personas en la versión de... No, no, no sana a muchas personas, sana a unos endemoniados y sana a este joven que está deforme. ¿Qué quiero plantear con esto? Este joven se le acerca a Cristo y le dice, Señor, mira cómo estoy, ayúdame tú que todo lo puedes, pon tu mano en mi frente y cúrame. Entonces, vemos ese plano, después viene el plano en que Cristo le dice, está sanado, y después vemos a otro, otra cara, que es claramente otro actor, que no tiene nada, que está sanado. Es un recurso, uno diría, ay, qué burdo el recurso, ¿no? En una película de Spielberg nosotros veríamos cómo la cara se va recomponiendo, veríamos la metamorfosis, veríamos el milagro como un proceso, ¿no? Trataríamos de ajustar la idea del milagro a nuestra ansia racional, que es una progresión secuencial que explica cada punto del cambio y lo llevaríamos al orden de lo visible. Pasolini no le importa eso. Pasolini quiere figurar la potencia de la palabra también como palabra milagro. Se acerca y le dice, sáname, le dice, está sanado, y aparece una cara sana. Eso también forma parte de lo que yo llamé antes la causalidad incierta. Pasolini, en teorema, pero ya no se había preparado en el Evangelio según San Mateo, nos va a situar frente a un tipo de relato en donde vamos a tener que creer en algunas transformaciones, en algunas interacciones que no se pueden explicar de acuerdo a nuestra lógica de lo racional, del sentido común, de la expectativa de entender los procesos, ¿no? Los acontecimientos como proceso. Les voy a dar un ejemplo. En la película, si es que yo tuviera que contársela a alguna persona y no estuviese en mi clase, ¿no? Yo le diría, mira, hay una familia de la clase alta italiana, son dueños de industria, viven en una mansión, son muy sobrios, son muy austeros, son muy parcos. Es un tipo de gente que existe en todo el mundo, ¿no? Se parecen mucho entre sí. Pero no tienen nombres, son como entidades simbólicas, ¿no? Genéricas. Entonces llega un joven de pronto, muy hermoso, porque Pasolini tenía el talento, Pasolini era homosexual y no lo escondía, ¿no? Jamás lo escondió y eso le costó su vida, y eso le costó censura, prohibiciones, golpiza, toda clase de males, ¿no? Era un personaje que probablemente le habría ido un poco mejor en nuestro tiempo. No sé si mucho mejor, pero un poco mejor, ¿no? Entonces este personaje llega, este joven hermoso, Terence Stamp, un gran actor inglés, gran, gran, gran actor inglés, trabaja, hace el papel de un personaje de un cuento de Edgar Allan Poe, Toby Dammitt, en un medio metraje que hizo Fellini, homónimo Toby Dammitt, en una película que se llama Cuentos Extraordinarios, como el libro de Poe. Bueno, entonces este personaje llega y de alguna manera enamora con su presencia a todos los de la familia. Y ese enamoramiento se expresa porque ellos sienten frente a él una especie de revitalización, una especie como de… se sienten envueltos por una energía amorosa pero erótica también. Entonces hay varios elementos caracterizadores del tópico convencional del amor que siente la sirvienta por el visitante, que siente la Silvana Mangano, la madre, por el visitante, que siente el padre, que siente el joven chileno, el actor Cruz Sublet que hace de hijo y la hija. Pero esa atracción amorosa siempre termina en la alusión de un encuentro sexual, de un contacto sexual. Es decir, la conversión hacia una vida más intensa, hacia la recuperación de las ansias de vivir, de nuevas motivaciones, pasa por un tópico sexual. Y para eso Pasolini construye una estructura visual que la va a repetir en otras películas. que yo diría que la mejor manera de definirlo es llamarlo el plano genital, ¿no? Hay un plano en donde la cámara se pone en la posición del sol y mira hacia abajo. Se llama cenital. Es distinto. Este es el plano genital. Es decir, la sirvienta está cortando el pasto en el patio y está muy nerviosa porque está el visitante sentado en el patio leyendo a Jambó, como podemos ver ahí, ¿no? Y hay un momento en donde se construye una relación de causalidad, es decir, de contacto, de influencia, de conducción entre la mirada de ella y el plano que vemos abajo, ¿no? En su zona genital, en su pantalón. Y esa postura se vuelve a repetir cuando él va a la habitación de la hija, que también termina en una aparente escena, una sugerencia, ¿no? De un encuentro amoroso sexual. También habría una sugerencia parecida cuando el hijo y el visitante se acuestan en la misma habitación. Él es muy púdico, se tapa al momento de meterse en la cama y en la noche se despierta ansioso y se mete a la cama del visitante, ¿no? Y cuando el padre está enfermo, este visitante lo cura sometiéndolo a una postura en que se pone sus piernas en los hombros, ¿no? Que sería difícil también, dada toda esta referencia, no establecer una asociación en ese orden, ¿no? Hay un momento, un detalle muy hermoso, que tiene que ver con una cierta profundización en las contribuciones espirituales que hace este visitante a los miembros de la familia, ¿no? Y es particularmente interesante cómo se detiene Pasolini en el caso del hijo, ¿no? El hijo conversa sobre, no conversa, es decir, mira el libro, no lo escuchamos hablar, sobre arte, ¿no? Es probablemente un estudiante de arte, es un artista, de hecho al final lo vamos a ver que cuando esté completamente perdido, destruido por la parte del visitante, va a ser una especie como de acción performática que va a orinar sobre una de sus pinturas, ¿no? Y en un momento se sientan y empiezan a mirar un libro. Y se detiene ahí Pasolini y muestra la lámina que vemos abajo en el lado izquierdo y la lámina que muestra abajo en el lado derecho. La lámina que muestra abajo, las dos láminas son de pinturas de Bacon, del pintor inglés Bacon, ¿no? Las pinturas rojas, anaranjadas, que están en el libro, se llaman estudios para una crucifixión. Son figuras para el proyecto de una crucifixión a la manera de Bacon. Son unos cuadros bellos, extrañísimos, como una especie de criatura, animales, que están en la Tech Gallery en Londres. Y la figura, el cuadro que está al lado, es un motivo que Bacon repite muchas veces. Incluso la ejecución pictórica, media borroneada, pareciera que en sí misma constituye el boceto de un proyecto que no termina. Y se llama dos figuras, ¿no? Son dos hombres, dos cuerpos masculinos. Uno lo puede confirmar mirando la serie. Son dos cuerpos masculinos que no sabemos si están peleando o están teniendo un abrazo amoroso sexual. Ese motivo del abrazo amoroso sexual está también en la película Acatone. En la película Acatone, cuando Acatone es golpeado por el cuñado que no lo quiere recibir después que ha abandonado a la esposa, la pelea no es una pelea a la manera del western de Hollywood, ¿no? En que uno pega un puñete, suena el puñete, después otro pega otro puñete. No. Es una pelea menos interesante, más escolar, callejera tal vez, en donde los que pelean quedan como abrazados, ¿no? Y ese abrazo se prolonga tanto tiempo que en un momento el abrazo parece eso, un abrazo, ¿no? Parece una especie como de iconografía del amor o de iconografía del sexo, ¿no? Entonces, el tema, este tema incrustado en teoremas, ¿no? Este, que es el tema del arte, por un lado, nos recuerda inusitadamente, extrañamente, el tópico cristiano de la crucifixión, pero pasado por esta simbología personal de Bacon, y esa fijación del abrazo amoroso lucha. De ese abrazo que puede ser una lucha, algo adverso, o algo sanador, como el amor. ¿Por qué? Bueno, porque en teorema el encuentro de este personaje con cada uno de ellos tiene esa doble dimensión. pareciera ser una salvación provisional y termina siendo una especie de descubrimiento frustrado del amor, una especie de acceso a una corriente de vitalidad y de felicidad que de pronto se corta, ¿no? Ninguno de los personajes sabe conducir aquello que han experimentado después que se va el santo. Quizás la sirvienta. La sirvienta nos plantea el tema de la santidad, ¿no? Es decir, sabemos que el padre abandona todo. El motivo del abandono del padre, ya lo vamos a explicar, viene de un motivo evangélico. La hija queda en una especie de estado catatónico, tiesa, dura, así, apretando las manos en la cama y nadie la puede sacar de esa actitud, de esa posición, y se la llevan rígida en una camilla, quién sabe adónde. La madre termina entregándose a jóvenes que encuentran en las calles por ahí, y que quizás le recuerdan la figura del visitante. Y el hijo termina en una especie como de discurso desencantado y de gesto desaforado artístico. Ahí ya no sabría cómo interpretarlo, si eso es una imagen de decadencia o es una imagen de emancipación. Pero pareciera como si fuera una imagen más bien de caída, ¿no? Bueno, la Emilia, la sirvienta, vuelve a su pueblo. Y en su pueblo se instala a vivir ahí en la mitad de una plaza, en un descampado, a vivir del aire, como viven los santos, los eremitas, San Simeón el Estilita, que se alimentan de lo que les llevan. Ella come ortiga, ¿no? Les llevan ortiga. Bueno, los italianos hacen pasta con ortiga, pero ella se come la pasta, la ortiga así cruda, ¿no? Es como un gesto de automatización. Y finalmente se confirma que esas decisiones van objetivamente en un camino de santidad, porque hay una escena de levitación. Ahí está. Está la, ¿cómo se llama el nombre de la actriz? Bueno, está ahí flotando, ¿no? El efecto, el recurso, los trucos de Pasolini no son gran cosa, ¿no? No estamos hablando de X-Men ni nada de eso. Son trucos que son básicos y que son plenamente admisibles, porque, insisto, son caracterizaciones simbólicas. Bueno, la madre de Pasolini, Susana Pasolini, que es la que está en el plano, en el fotograma superior, aparece como una mujer que cuida y que acompaña a la santa Emilia, ¿no? Y Susana Pasolini había hecho a la Virgen María vieja en el Evangelio según San Mateo, ¿no? Como que Pasolini, de alguna manera, establece una afirmación puntual, objetiva, fáctica y filial de su catolicismo renegado, al poner a su madre católica representando a la Virgen María en el Evangelio según San Mateo, y acá representando a aquella mujer que acompaña a la santa. La santa la entierra, ¿no? Se entierra viva. Susana Pasolini sigue las instrucciones de la sirvienta y la entierra, ¿no? Van por ahí a un sitio donde ha pasado una máquina de construcción, queda un hoyo, se entierra y surge una fuente. Ella empieza a llorar y empieza entonces a formarse una fuente, que es una figura típicamente del relato de la santidad, ¿no? El milagro. Diría que la única que logra conducir su amor revelado, como una epifanía, ¿no? Es la sirvienta. En cambio, la figura más radical de lo contrario es el padre, ¿no? Es el padre que no logra encontrar el objeto contenido representado en la figura del visitante, que sería el amor a los demás, la entrega o quién sabe qué, ¿no? El caso del padre nos recuerda mucho ese tópico del joven rico que se le acerca a Cristo y le dice, maestro, te quiero seguir, creo en tu enseñanza, llévame contigo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que dejar todo lo que tienes. Ah, bueno, y el joven se devuelve, ¿no? Está pidiendo mucho Cristo en ese caso, ¿no? La figura del padre representa, a partir del motivo del poder, de la riqueza y de la imagen final de la renuncia, ¿no? El sentido del encauzamiento efectivo, genuino, de este contacto con el amor, la vitalidad. Entonces termina, Pasolini ocupa varias veces, en varias películas, los faldeos del Vesubio. El cine italiano, desde Roma, ciudad abierta, pasando por Paisá, por Ladrón de Bicicleta, después un poco más adelante por la Estrada, en fin, acostumbra mostrar eriazos. Los eriazos que muestran son las periferias de Roma, donde se hicieron las urbanizaciones durante el fachismo que quedaron a medio terminar, ¿no? La gente vive, gente pobre vive en grandes urbanizaciones que no tienen agua, ¿no? El ladrón de Bicicleta es muy claro. Al comienzo, Ricci consigue la pega y va a su departamento, un departamento bastante grande, y la señora carga agua, ¿no? Esos eriazos aparecen en Acatón, en Mamá Roma, en La Dolce Vita, cuando Marcelo, el personaje que interpreta a Marcelo Mastroianni, sale con una princesa, con la Anouk Eme, y busca un lugar donde acostarse, ¿no? Terminan yendo al departamento unas prostitutas en una de esas urbanizaciones. Y la Jean Moreau, de la noche, cuando se cabrea del lanzamiento del libro de Mastroianni, sale a caminar por ahí en unos sitios eriazos y ve una pelea, una niña abandonada. Los sitios eriazos, los sitios baldíos, son muy importantes en el cine italiano del periodo porque van a representar una especie como de fractura del mundo productivo. Es la suspensión del mundo productivo. Y en ese mundo productivo también se plantea una crisis del héroe como héroe de la acción. Estos personajes no son héroes de la acción. Son personajes del mundo de la cestantía, son personajes del mundo de la desolación, del desencanto. Son personajes que deambulan, pero al deambular miran. Y el mirar de los personajes del neorrealismo italiano será un mirar que va a tener una potencia ontológica finalmente, porque va a poner en cuestión la estabilidad del discurso que había sostenido la modernidad y de la que Hollywood contribuía bastante con sus héroes que restablecían permanentemente el orden. Pero Pasolini en el Evangelio según San Mateo, y claramente acá también, bueno, por Chile, en el Chiquero, nos presenta este desierto volcánico que es un mundo arcaico. Es una especie de mundo arcaico original, y no tiene nada de raro que en un mundo arcaico original ante un hombre desnudo, ¿no? Porque es un arcaísmo, es un origen mítico, simbólico, no histórico. Es el origen, el comienzo, el estado de la falta, o el mundo de la pura posibilidad. Y este personaje está buscando, todo comienza cuando en la estación de trenes está buscando algo, alguien, y ve a un muchacho que se parece al visitante, muchacho que no sabemos qué está haciendo ahí, eventualmente se está ofreciendo, porque está en la misma postura que describíamos como un plano característico, genital, lo llamábamos, ¿no? Por no encontrar un nombre mejor. Pero finalmente, el padre en la estación de trenes se desprende de la ropa y parte a caminar. Y camina por ahí, por este desierto volcánico, con la música de Ennio Morricone, una música de vientos, de fagot, de clarinete, ¿no? Una música que es como un jazz leve que está alejado del motivo musical sacro barroco. Y finalmente se acerca a la cámara y grita desesperado. El actor Massimo Girotti, ¿no? Gran actor italiano de censo, de Visconti, de obsesiones y de varias más, ¿no? Grita como el grito de Munch, ¿no? El grito del gallo así desesperado, superado por la realidad. Entonces, para terminar, les quiero proponer como una clave sobre esta idea de para qué nos serviría esta imagen del desierto, un fragmentito del libro Teorema, que es del mismo año, probablemente es un guión que desarrolla literariamente Pasolini, ¿no? Va a haber varios guiones de Pasolini que se convierten después en libro y que nunca logró hacer como película. Por ejemplo, hay un libro que se llama San Pablo, que es una novela sobre San Pablo, pero en el siglo XX, ¿no? Y trata de transponer la centralidad de Roma, del tiempo de San Pablo, de aquel San Pablo, al presente, y entonces es Nueva York. Nueva York es la Roma de San Pablo, el presente. Bueno, elegí esta versión de Teorema bien antigua porque es el libro que yo tengo, simplemente. Entonces, permítanme leer esto y con esto termino, ¿no? En la película Teorema falta una parte muy importante en el libro, que es el capítulo 27. Y ese capítulo 27 se llama Los hebreos se encaminaron por el desierto. En el libro no es que haya una historia sobre, no haya una vinculación así sistemática como una historia paralela sobre el éxodo, ¿no? Solamente hay un capítulo en donde habla de esta historia del éxodo, ¿no? De los hebreos paseando, paseando, deambulando por el desierto, ¿no? Entonces, les quiero leer este fragmento que está acortado, faltan algunas líneas entre medio. Dice, los hebreos se encaminaron hacia el desierto durante todo el día, desde el momento en que el horizonte se delineó contra el rojo de la aurora, con sus dunas de roca oscuras, chatas, o con sus dunas de arena también oscuras, combadas hasta la hora en que volvió a delinearse idéntico contra el rojo del crepúsculo, el desierto fue siempre igual. Su inhospitalidad solo tenía una forma. Se repetía invariable en cualquier punto donde se encontraron los hebreos detenidos o en camino. A cada milla el horizonte se alejaba una milla. Así, entre el horizonte y la mirada, la distancia nunca cambió. Así, al caminar por una inmensidad donde siempre parecían inmóviles, al encontrar de nuevo una milla o cien millas después la misma duna con los mismos pliegues idénticos, dibujados por el viento, al no reconocer ninguna diferencia entre el horizonte septentrional y el meridional, o entre las ínfimas colinas oscuras de Oriente y las de Occidente, los hebreos empezaron a concebir la idea de la unidad. En ese relato, Pasolini nos dice que en el desierto, sometidos a la monotonía, a la reiteración del paisaje, a la imagen idéntica, se fue reinstalando en ellos esa noción metafísica de la unidad. Sabemos que tal vez están recuperando la noción de la unidad, porque tal como la plantea, imaginamos que también es la idea de Dios uno, y sabemos que habían olvidado en el desierto a Dios, pero recuperan esa imagen. De alguna manera, el drama general de Teorema, el drama simbólico de Teorema, tiene que ver con esta clave, con qué representa el amor, qué representa esa entidad que le da sentido provisional a la vida de los personajes. Podría haber sido una especie como de acceso a eso que Pasolini llama la unidad, y que probablemente lo está confrontando en un discurso general, mayor, en la contemporaneidad, respecto al sistema de creencias de las clases dominantes, y frente a las cuales opone persistentemente el conocimiento o el no conocimiento del amor, el conocimiento o el no conocimiento del cuerpo, la libertad o la no libertad para amar. Bien, esto es lo que yo puedo decir hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Ernesto a ti. Gracias. Bueno, muchas gracias Pablo. No sé si Ernesto tú quieres comentar algo justo ahora, o pasamos directo a las preguntas, que hay alguna... Yo creo que dejemos que preguntan los que están en el cine. Sí, la primera persona que levantó la mano fue Ivette, así que le voy a dar la palabra ahora. Ahí debería estar activado. Vamos a escuchar a Ivette. Vamos a escuchar a Ivette, sí. Sí, puedes activar el audio. Bueno, si no está, entonces Patricio Hals. Ahí te voy a dar la palabra también a ti. ¿Activo el video también? Sí, sí. No, dice que no se puede. Bueno, entonces sin video. ¿Censurado tienes que apretar algo parece tú? ¿Algo tienes que hacer ahí? A ver, bueno, mientras tanto puedes hacer la pregunta, mientras lo averiguo. Yo te escucho bien, Patricio. Bien, bien, gracias. Es tan rica la presentación de Pablo y sabe tanto que no me siento molestándolo, si le pido que pueda... Aprendí mucho y además me despertó mi sed de saber. Entonces me gustaría si él pudiera adentrarse un poco más en esto que tocó también Ernesto y que explica más a Pasolini, que son no solo su biografía, sino sus circunstancias. Y esta discutida, a mi juicio, discutida para mí, llamada contradicción entre haber sido católico y comunista. Y yo creo que Pasolini era un libertario y creo que en eso coincidimos los tres. Si él puede relacionar teorema con el Evangelio según Mateo. Porque, fíjense que, bueno, Pablo lo sabe, no existe ninguno de los Jesucristos presentados en el cine, en todo lo que yo me llevaron desde chico a ver todos los Jesucristos de todas las Semanas Santas. No hay ninguno que sea tan común y tan anónimo como el que presenta Pasolini en el Evangelio según Mateo. Y es por lo demás lo que explica el beso de Judas, porque no se justifica que tengan que mostrar a sus soldados quién es Jesucristo si Jesucristo se hubiera parecido a Jesucristo Superstar. Porque hubiera brillado, hubiera sido rubio, alto, grande y destacado. Había que besarlo para identificárselo a los soldados justamente porque era un hombre vulgar, común, que se parecía a cualquiera. Y eso lo presenta solo Pasolini. Y por eso el Evangelio según Mateo y no elige el otro Evangelio. Entonces, yo me pregunto, claro, pero quiero agregarle junto a esta pregunta que pido esta comparación, que ellos lo saben, pero quiero decirlo aquí, que también se trata de la circunstancia en que se trata el Pichí, es el Partido Comunista Italiano, no es el Partido Comunista de Albania, es el Partido Comunista de los Católicos Italianos, es el Partido Comunista más grande del mundo, que eran Italia, Francia, Chile, los tres más grandes del mundo no socialista. Y eran los, digamos, contradicción, bueno, Wareski, Wareski lo lleva en términos de caricatura, ¿no? A esta, lo que Pasolini hace manera tan refinada con su propia vida, lo hace Giovanni Wareski con Don Pepón y Don Camilo, en que todas sus novelas y que son tan populares y tan divertidas, y que alguien podría decir, bueno, pero como trae en una conversación sobre Teorema Wareski, bueno, porque él plantea esta aparente contradicción entre el alcalde comunista Don Peponi y el cura que siempre representó Fernandel en el cine, ¿te acuerdas? en que el cura hablaba con Jesucristo y el otro era el comunista y pelean permanentemente, pero son el complemento permanente y entonces es una expresión del pueblo italiano y que hace que expliquemos también a mi generación cuando de católicos pasamos a militar en el marxismo antes que nos pegáramos la palma en la frente y dejáramos de ser comunistas, pero cuando nos preguntaba, por lo menos a mí en mi experiencia cuando fui comunista, me preguntaba ¿y cómo llegaste? Bueno, en los padres franceses aprendí a ayudar a los pobres y con los comunistas en la universidad me pareció descubrir que así se iba a terminar la pobreza, pero no me pregunté si había que dejar de creer en Dios, no había un problema para Pasolini, yo creo, entre el problema materia y conciencia. Bueno, no, tengo que darle tiempo a que hablen todos los demás, me vino un entusiasmo muy grande con esta aparente contradicción que yo la encuentro complementaria y tan interesante en alguien tan preparado como ustedes, perdonen la extensión. Muchas gracias. Impresante, muy interesante para eso que tú dices. ¿Puedo agregar a una cosa que usted dice ahora? Es una cosa central en Pasolini y en el cristianismo. Es el escándalo. Y ese escándalo tiene que ver también con el sexo. Cuando miramos el relato bíblico del paraíso, el hombre y la mujer desobedecen un mandato. El mandato era no hacer preguntas, ¿no es cierto? No preguntar por el conocimiento, por el bien y el mal. Son expulsados. Y cuando son expulsados, sienten vergüenza y se cubren. Entonces, hay una cosa escandalosa que ha tratado la historia del mundo en la genitalidad. La genitalidad que es inocente para los animales es un punto de quiebre. El cristianismo es muy notable como Jesús no rehuye eso en su evangelio, perdona a la mujer infiel y como el cristianismo desde San Pablo en adelante comienza a establecer una tremenda censura sobre la sexualidad. Hay en el cuerpo este encuentro del espíritu y la materia, esta ruptura de la cual el género humano no se puede arrancar y Pasolini pone el dedo en esa herida. ¿Qué pasó? Las Rías tenía una pregunta y levantó la mano. Ah, acá. Yo. Hola. María Estela. Hola. Bueno, ¿quién tiene? ¿Tengo la palabra yo o María Estela? Iba primero Nicolás y después Pedro. Ese es el orden. Yo seré muy libre primero que todo por supuesto agradecer la presentación del profesor Corro muy documentada muy informativa pero me quedó dando vuelta algo que es la pregunta por resumirla así de siempre la pregunta por el pueblo. El proyecto Pasolini en general siempre tuvo en consideración esta idea de representar a un pueblo entonces uno puede ver negativamente quizá en una película como Teorema cómo la burguesía no constituye justamente un pueblo ¿no? Uno podría ver también en el Evangelio según Mateo cómo la película no se trata de Cristo sino que se trata del pueblo entonces mi pregunta simplemente es ¿qué lugar le da usted profesor Corro al pueblo en la obra de Pasolini? ¿en qué medida es representado ese pueblo y qué lugar puede adquirir en consideración mucho más que su catolicismo su comunismo ¿no? Sí, Pablo quizás respondes esas dos preguntas primero ¿qué pasó con Pablo? ¿qué pregunta? Sí, perdónen Pablo se le salió el internet un segundo está por meterse si quieren bueno ya se salió Nicolás ¿no? No sé si Ernesto tú quieres agregar a esa pregunta yo creo que preferible más que ser como contestar preguntas porque las preguntas son tan buenas no se contestan yo creo que es bueno darle la palabra a los que tienen algo que agregar como hizo Patricio ¿no es cierto? para ir enriqueciendo el acervo de esta conversación perfecto mejor que dar respuesta bueno entonces le doy la palabra en orden estaba María Estela primero y después Ivana Pelich ¿maría? Sí, acá estoy ya ¿dónde? ¿iniciar video? ahí oye es una pregunta justo ahora dijeron que fuera comentario yo estaba buscándolo y bueno gracias por la instancia mira ¿qué pasó en la vida de Pasolini para los que quieran comentar o responder que se pasa justamente de la literatura al cine o sea que hay en el cine que él encuentra que ese es el lugar donde su su ideario su expresión su arte se puede expresar mejor se pregunta ¿verdad? ¿de contestar a Pablo Corro Corro pero sí tu pregunta es muy buena María Estela ahora puedo hablar ahí está ahí está Pablo perdónenme pero estaba con el problema de internet aquí en mi casa no sé igual me gustaría volver sobre Patricio o le contesto a Ivana y después a Patricio ¿cómo tú quedas? ya primero Ivana que acabo de enterarlo bueno yo la verdad es que no sé exactamente qué pasó pero tengo la impresión que Pasolini era un artista que tenía una especie de energía creativa que le resultaban estrechos los medios que iba practicando ¿no? porque Pasolini también pintaba ¿no? y también Pasolini hizo teatro escribió dramaturgia entonces era una persona que requería de distintos medios expresivos porque los distintos medios expresivos daban mayor o menor literalidad a la dimensión ideológica de su discurso o a la dimensión lírica sintáctica poética de su discurso y por lo demás era un artista que tenía una una gran cultura general entonces desde un medio comentaba los repertorios icónicos simbólicos expresivos de otros medios por ejemplo en el cine comentaba mucho la pintura ¿no? en la en la poesía comenta poesía empieza escribiendo poesía en su propia lengua ¿no? en el friuliano en un dialecto y después termina escribiendo poesía en inglés por ejemplo hay algunas obras finales de él que son poemas de sustrato biográfico que escribe estando en Nueva York conociendo a los representantes de las panteras negras por ejemplo y escribe en inglés la acuarela también de Pasolini es muy interesante entonces por un lado hay una especie como de experimentación asociada a una gran energía creativa y también a la posibilidad de poner en práctica esto que en el siglo XX llamo el intertexto ¿no? que es conectar un medio con otro medio una obra con otra obra pero lo otro también puedo decir es que Pasolini pasó directamente de la literatura al territorio del cine porque empieza escribiendo guiones empieza formando equipos participando de equipos de guionistas entre otros por ejemplo de Fellini ¿no? empezó ayudando a escribir distintos formatos de guiones en el gran cine hay distintos tipos de guiones hay gente que escribe diálogo hay gente que escribe hay gente que escribe el guión con la imagen entonces creo que esas son dos explicaciones y ahora sobre lo que planteó Patricio lo que puedo recordar ¿no? me quedó grabado esto de las películas de Fernandel que la verdad para ser sincero no eran de mi infancia eran de la infancia de mi papá pero mi papá yo ya grande me las hizo ver y me parecía muy interesante además que los actores varios de esos actores fueron muy importantes también para el cine de fines de los 50 ¿no? de otros directores entonces yo creo que Pasolini lo que llamaba Ernesto y que tú desarrollabas como las grandes contradicciones eran contradicciones que que se circunscriben al territorio de las ideologías de las creencias y de las prácticas históricas concretas ¿no? por ejemplo Pasolini hace una película que se llama La Rabia que es un documental en donde plantea con mucha rabia el silencio de muchos partidos comunistas del mundo a la entrada de los rusos a Hungría ¿no? una digamos una especie de contradicción objetiva ¿no? y la molestia por el silencio porque si había algo que le molestaba a Pasolini era el silencio ¿no? el silencio como la imposición de la prohibición de la palabra ¿no? el silencio como la frustración de la opinión como la frustración del argumento ¿no? entonces cuando por ejemplo Ernesto nos ponía en el territorio del escándalo pero hablando ya en el motivo ¿no? de la genitalidad como una imagen o como una especie de centro caracterizador del cuerpo que distinguía una especie de teoría sobre lo humano y lo animal ¿no? el tema del poder hablar o el no poder hablar el discurso falso el discurso la retórica vacía era algo que a Pasolini le generaba mucho escándalo y lo toca en la película Saló o las 120 jornadas de Sodoma su última película ¿no? nosotros sabemos que es un texto del marqués de Sade ¿no? Saló las 120 jornadas de Sodoma cuando Pasolini no vio esa película terminada lo mataron poco antes de que terminara el montaje ¿no? pero lo que hace Pasolini es que traslada la situación de la Francia revolucionaria a la víspera de la revolución donde uno jerarca una autoridad religiosa política municipales unos hacendados ante la perspectiva del fin encierran a un grupo de jóvenes y se permiten con ellos toda clase de transgresiones de violencia pero sobre todo de violencias que se dan en el territorio de la parodia ¿no? entonces se ríen de sus creencias emulan misas matrimonios actos judiciales cometiendo actos de mucha mucha violencia ¿no? entonces Pasolini desplaza ese motivo y lo sitúa en la Italia del año 44 el final del gobierno del régimen musuliniano cuando ya estaba en la república de Saló y cuando iban a llegar a los aliados ¿no? entonces estos señores corresponden a ese tiempo y ahí es muy importante en esa película el discurso falso la parodia del discurso es decir la parodia como el discurso falso y ese discurso asociado a lo peor de lo peor ¿no? a la acción violenta a la acción de violencia sexual a la acción escatológica ¿no? una película llena de excremento muy típica del cine italiano a los 70 ¿no? entonces yo creo que va por ahí no es que yo creo que las afirmaciones de distanciamiento con el partido o la afirmación de su negación del catolicismo es más bien sistemáticamente un rechazo al estatuto de fidelidad de lo institucional al fundamento ¿no? de una u otra doctrina Pablo en función del tiempo hagamos lo siguiente hubo una pregunta de Nicolás que no sé si la recuerdas que vamos no la escuché no la escuché si quieren me la abrevian o me la lean rápidamente quizás la puede volver a formular y por otro lado Pedro ha estado esperando para hacer una pregunta que ojalá pueda ser concisa para atender entonces la última pregunta que quería hacer Ivana Perich que por lo demás Ivana es la invitada del ciclo de la reunión del próximo miércoles así que para presentarla desde ya y bueno y si da tiempo hubo una pregunta también de Francisco Flores por escrito que podría yo leerla pero tratemos de acogernos primero a las que ya están sobre la mesa no sé si Nicolás puede o quieres volver a hacer la pregunta y mientras tanto Pedro ¿por qué no haces tu pregunta o comentario? son algunas reacciones muy breves sobre las que quisiera preguntarle a Pablo su impresión él habló de que los colores que predominaban en la película eran el verde y el azul y a mí me llamó la atención que prácticamente todos los personajes tenían los ojos claros los ojos claros salvo el hijo que tiene los ojos más oscuros no sé si eso tiene algún grado de simbolismo el segundo comentario muy breve también es el siguiente hay una reflexión en el cine italiano o en el Pasolini mismo respecto de que el cine pudiera ser una especie de expresión de un nuevo renacimiento en el cual se mezclan todas las artes Pasolini de acuerdo a lo que tú has expresado podría ser un ejemplo de eso pintor no cierto escritor poeta actor director de cine etcétera y la última pregunta que te hago es la siguiente ¿hay alguna reflexión en el neorealismo y especialmente en Pasolini respecto del papel del artista dentro de la sociedad en que está viviendo si el artista es un testigo de su sociedad es un transformador de la sociedad ¿quién lo que es? ¿y cómo se hace eso? si es que así es a través del cine bien gracias Pedro por tu planteamiento bueno primero lo lo de los colores ¿no? claro es bien notorio por ejemplo unos planos con una exteriores con un foco de luz tenue dirigida al rostro de los personajes que hace que el color de los ojos deslumbre ¿no? en el caso de en el caso de Terence Trump el visitante en el caso del padre Massimo Girotti también en el caso de la hija la madre Silvana Mangano no sé si tenía los ojos claro pero ahora yo más que tratar de articular directamente esos colores con con esta especie como de de función simbólica de acceso al color que supone desde el momento que llega el visitante me referiría al tema de la fotogenia de Pasolini a Pasolini le interesaba estudiar los rostros en sus películas porque estaba convencido que existía una una tipología eh social y regional de rostros en Italia no es lo mismo un rostro de un campesino eh de Palermo o cercano a Palermo de Sicilia ¿no? que el rostro de un señor un ingeniero de Milán ¿no? son tipos físicos distintos pero a él le importaba esa tipología eh para tratar de instalar la posibilidad de una belleza distinta en el cine ¿no? en general cuando cuando hablaba eh Patricio del del Jesucristo eh del musical Jesucristo Superstar que no hay manera de equivocarse ¿no? es él no hay para qué besarlo los legionarios pueden ir y tomarlo porque es rubio digamos es la representación eh icónica occidental hegemónica eh de la imagen de la pureza ¿no? de la belleza pero por ejemplo en las películas sobre marginales de barrios marginales ¿no? de los bajos fondos de Roma Acatone Mamá Roma ¿no? se detiene mucho a mostrar los rostros de los personajes gente joven que le falta un diente rostros duros ¿no? curtidos rostros de mujeres campesinas venidas a Roma y que viven en las márgenes ¿no? eh y que y que constituyen una belleza que el cine italiano que hasta el momento de la guerra era la quinta cinematografía del mundo no había mostrado ¿no? porque era todo formaba parte del estereotipo entonces la familia de Teorema es una familia que físicamente representa la la tipología de la clase alta la Silvana Mangano había sido la madre ¿no? había sido eh Miss Italia y había actuado por favor véanlo después búsquenlo en Google había actuado en la película de Giuseppe de Santis Arroz Amargo una película donde la mitad de la película están las mujeres que cosechan el arroz con la falda subida hasta la cintura con las piernas al aire ¿no? en ese momento la Silvana Mangano era bastante voluptuosa mucho más grande ¿no? para hacer el papel de la madre de esa familia de esa mansión de esa clase social se convierte en una mujer delgada ¿no? es decir Pasolini se está ajustando a una iconografía a una tipología de clase y sobre lo segundo el la verdad es que en el en el neorrealismo italiano en el periodo más más ortodojo ¿no? donde Italia todavía está hecha a pedazos y tiene sentido hacer películas en la calle porque no hay donde hacerla y con cámara en mano porque no hay recursos ¿no? es decir donde la donde la historia impone una estética la verdad es que no hay mucho discurso sobre los los artistas ¿no? no aparecen artistas el el protagonista del mundo del neorrealismo es el hombre corriente cesante es el jubilado en Humberto D es el niño que anda el niño que crece violentamente luchando como partizano en Roma ciudad abierta o las mujeres que trabajan o que se tienen que prostituir en Alemania año cero en fin no hay un en general los cines que plantean momentos de gran convulsión social y que tienen una posición social reniegan un poco del elogio de la imagen del artista porque el arte y la estética en cierta forma para esas ideologías constituyen un lujo en momentos en donde se lucha por la vida diaria ¿no? si tú me dices ¿qué piensan los realizadores del neorealismo sobre el rol del arte? bueno ahí te puedo contar otra historia donde hay mucho que decir eso lo que podemos hacer es ahora recoger las tres preguntas de una para que las puedas responder quizás brevemente a la vez Pablo entonces Ivana si quieres tú puedes hacer ahora la pregunta y yo voy a leerte dos preguntas que escribieron en el chat la primera es ¿por qué se llama teorema? esa es una pregunta pareciera que hay una estructura de un planteamiento de un problema y una resolución final aunque de diversa resolución pero donde hay conexión de signos y donde cada personaje es una función como en un teorema esa parece ser la reflexión es decir no tengo nada más que agregar porque esa es la esa es la razón es decir en algunas en unas muy pocas referencias que da Pasolini plantea exactamente eso es una figura y una figura donde hay funciones y que donde se postula una determinada verdad pero sujeta a una especie de esquema entonces claro la tesis de la pregunta es la respuesta al misterio de la noción de teorema creo que no habría que agregar más porque es muy simple aunque misterioso también pero gracias por hacerla porque no lo había dicho yo sí ahora sí Ivana por fin te podemos dar la palabra yo te doy acceso ahí sí ahí sí creo que debería quizás Nicolás repetir su palabra dado que estuvo antes que yo sí Nicolás sigues por ahí ahí está Nicolás hola hola después de mucho intento es una pregunta ahí está Nicolás hay para el ser Nicolás sí sí muchas gracias muchas gracias Pablo por tu por tu presentación y me llamó la atención en tu presentación la ausencia por la pregunta o más bien la ausencia del pueblo ¿no? porque algo que le interesaba mucho a Pasolini creo yo en mi lectura al menos desde su lectura ya no quizás tan católica pero que tiene relación sino más bien desde el punto de vista de su comunismo ¿no? lo que le interesaba a Pasolini era retratar a un pueblo ¿no? entonces uno podría leer Teorema como una película sobre la incapacidad de la burguesía de constituir un pueblo tal como uno puede leer el Evangelio según Mateo como no una película sobre Cristo sino como el pueblo ¿no? cristiano que sigue a Cristo entonces mi pregunta simplemente es ¿qué lugar le das al pueblo tú en tu lectura de Pasolini? simplemente eso gracias bueno la en cierta forma algo me refería al pueblo en La Sirvienta aunque una una figura subordinada a una especie de estructura burguesa es un personaje que vuelve a su gente ¿no? a su medio y vuelve objetivamente a esa comunidad que llamamos pueblo ¿no? y pareciera ser que es el único personaje que logra encauzar digamos de dar una especie como de continuidad a través a través de una convicción a esa experiencia a ese encuentro vivido ¿no? a ese contacto con esa entidad que es el visitante ahora bien la película probablemente representa una figura relativa al discurso general literal de Pasolini sobre el pueblo ¿no? el sentido que creo que solo tres veces Pasolini se concentra en el mundo de la alta burguesía ¿no? y esa concentración de la alta burguesía es como la imagen de la alteridad superior ¿no? lo se plantea en la película por Chile donde hay una familia de millonarios que son agricultores pero que habían sido fabricantes de armas y habían colaborado con el nazismo ¿no? y los otros son los personajes de Saló y en ese sentido son como figuras donde Pasolini ejerce una especie como de discurso de contigüidad ¿no? como lo que está al lado o lo que está arriba y esa contigüidad es una contigüidad que la radicaliza porque la plantea como un modelo simbólico ¿no? que podría pensar que podría también servir para sostener lo que tú dices ¿no? que estos personajes no logran construir un pueblo ¿no? no logran construir una una comunidad ni siquiera son capaces de reconstruir sus propios lazos ¿no? pero así como una acatón es una imagen concentrada en el pueblo que naturalmente puede enfrentar las estructuras sociales y las estructuras de poder generales que incluso no están ahí ¿no? o mamá roma en el caso de teorema yo diría que es una focalización que tiene una deriva así en la figura de la de la sirvienta pero que no me cabe la menor duda que admite una lectura como la tuya dada la la apertura simbólica ¿no? Bueno parece ya que me desilenciaron supongo que eso quiere decir que me tocan gracias Pablo por tu rica exposición yo quería agradecerle a María Estela la pregunta esta pregunta por cuál es la razón por la cual Pasolini pasa ¿no? de la literatura al cine se la agradezco porque sirve como una especie de teaser ¿no? a la sesión siguiente porque yo espero poder hacerme cargo de esa pregunta y reconstruir un poco el argumento que yo sostengo estético político de Pasolini para hacer ese tránsito yo creo yo creo que ese tránsito no es casual ese tránsito es significativo y ahora lo linkeo con la pregunta que le quería hacer a Pablo precisamente porque creo que su elección de los medios expresivos no es casual sino que tienen un sentido le quería preguntar cómo él lee esta operación de Pasolini de publicar al mismo tiempo Teorema como novela porque la llamó novela no la publicó como guión como había hecho antes con Mamá Roma con Acatone la publicó como novela y la publicó al mismo tiempo de publicar o de estrenar la película el filme entonces mi pregunta era esa cuál cree él que es el significado tras esta operación porque yo diría que Pasolini lo rico que tiene es que uno podría llamar a su obra una vida en obra y por lo tanto toda decisión tiene algún sentido en esta construcción performática de él en tanto autor entonces quería hacerle esa pregunta también relacionándola con la pregunta perdona del pueblo justamente porque Pasolini dice algo muy interesante cuando le preguntan por Gramsci porque él se declara en su primer periodo digamos Gramsciano buscando en los dialectos también buscando un pueblo lo nacional popular él lo llama con Gramsci y en los años 60 justo cuando pasa entre comillas al cine él dice yo me he alejado de Gramsci justamente porque ya no hay pueblo al que contarle historias eso dice pero lo interesante es que no quiere decir que la pregunta por el pueblo desaparezca en el cine sino que yo diría que elige el cine justamente porque el cine hace algo más que contar historias y en ese sentido yo diría que no necesariamente es un cine de palabra o un cine dialogal sino que es simplemente cine y entonces el pueblo que aparece en el cine es un pueblo fragmentario un pueblo que aparece en la singularidad de los rostros y ya no este pueblo nacional popular esta utopía Gramsciana de constitución de ese pueblo como un homogéneo que se singulariza solo en el dialecto es decir en la palabra Pasolini al pueblo se singulariza en los rostros es una gran pregunta tiene tiene como tres conjuntos así súper grandes entonces no sé si la voy a poder responder y pero bueno lo primero es que yo francamente no sé por qué Pasolini publica y estrena al mismo tiempo Teorema no lo sé así de simple no lo tengo claro pero igual me cuesta creer en la posibilidad de un Pasolini que pueda elegir cuando publica o elegir cuando estrena porque más bien nos referimos a un personaje que le censuran buena parte de sus películas que va preso varias veces y que varios de sus textos generan mucho escándalo como Ragazzi di Vita o Una Vita Violenta en fin entonces creo que debe haber sido una sí sí puede ser que sea exposta pero no sé francamente por qué lo publica al mismo tiempo igual encuentro que tiene que algo muy provocativo naturalmente porque nos hace frente a un mismo autor pensar primero bajo la convención de la transposición es decir desde dónde movieron hacia dónde ¿no? y nos plantea el problema de un teorema literario que está lleno de modos retóricos que está lleno de figuras de alusiones literarias a distintos paradigmas literarios frente a una película donde no hay una palabra ¿no? donde hablan muy poco es muy muy poco y donde también se plantea esta especie como de omisión de elementos nucleares ¿no? pero honestamente no lo sé quizás sería bueno que tú si lo sabes lo contara hoy o mañana o que lo averiguemos ¿no? ahora sobre cuando tú decías agarré una frase tuya al vuelo que decía que opusiste una especie de cine dialogal frente a algo que sería ok que sería solo cine ¿no? yo ahí no sé lo que sería solo cine el cine el cine dialogal es cine el cine de Bergman es cine ¿no? y el cine el cine de George Melier o el cine de Abel Gans en el periodo silente es cine ¿no? es cine no hay un también también habría algo dudoso si es que nosotros afirmáramos que hay una una mayor profundidad una recuperación del sentido de pueblo en este ejercicio que hace Pasolini de la fotogenia de la gente del pueblo ¿no? y menos en esta especie de construcción del tópico del habla popular del motivo dialectal por ejemplo Visconti que era un príncipe milanés cuando hace la terra trema con los pescadores de Sicilia hablan la lengua de Catania ¿no? y cuando Rossellini hace Stromboli habla la lengua de Catania y hay algo que parece como extemporáneo ¿no? como una especie de digamos de ejercicio desesperado que tal vez tiene que ver con esto que yo señalaba antes y que tú creo que confirmas cuando dices que se plantea en este en esta obra la evidencia de la desaparición del pueblo esta idea del genocidio cultural ¿no? de un de un de un tipo de comunidad de un tipo físico de una forma de habla y bueno y de muchas cosas más que ya no existen eso no sé si una una respuesta no lo tengo claro pero mañana espero enterarme de por qué estrenó al mismo tiempo Pasolini la película y publicó el libro gracias Ivana seguimos seguimos la conversación el próximo miércoles entonces ya estamos en el tiempo así que nada te agradezco Pablo Ernesto no sé si quieres decir unas palabras de cierre bueno yo estoy muy contento digo porque de partida para la figura de Pasolini ha sido para mí una fascinación esta contradicción que tiene el hombre tenemos que yo diría apoderarnos de nuestra propia impropiedad y en eso Pasolini no se equivoca y una y otra vez vuelve a poner esa cosa abierta la otra cosa la excelente participación de los que han preguntado y el comentario exhaustivo de Pablo yo creo que hemos comenzado muy bien y además quiero hacerle un saludo particular a la Ivana Pellich a quien no conocía la conocía solo el hombre recomendada por una amiga común que es la Agustina encantado de conocerte Ivana y de la lucidez y precisión de tu comentario a todos gracias y si todo va bien nos vemos el próximo miércoles precisamente con la Ivana gracias gracias a todos adiós gracias voy a cerrar ahora la presentación